Hola amigos, bueno este video continúa con los principios de creación de valor y de ingresos el primero de ellos es valor llama atención en una publicación de internet leí que las monedas universales eran el tiempo, la atención y la energía y pues la moneda física es el dinero, el efectivo o el dinero digital entonces cuando creamos valor llamamos la atención y la atención genera en varias ocasiones ingresos ingresos monetarios, físicos, efectivo, cash entonces este, ah bueno otro principio también que leí en creo que en un video de Dimitri Uralov es que no hay que gastar los ahorros, no es conveniente gastar los ahorros este, también destinar un porcentaje del ingreso a la inversión y no destinar los ahorros a la inversión los ahorros se puede decir que pues tienen un papel ahí fundamental en la economía y este, y los ahorros es conveniente no tocarlos es mejor destinar cierta parte de la economía a la inversión este, no gastar los ahorros en inversión sino tener un porcentaje destinado a la inversión y un porcentaje destinado al ahorro entonces este, pues esos son los, eh, los, eh, principios que les comparto y este, pues ahí nos vemos en otro video sí Gracias.